¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. En días pasados, se cumplieron respectivos aniversarios de la ejecución de los estudiantes del TEC de Monterrey y la masacre de Allende en el estado de Coahuila. El 19 de marzo de 2010, los estudiantes del TEC de Monterrey, Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, fueron asesinados por elementos del ejército al interior del campus universitario. La versión oficial acusó que los estudiantes eran delincuentes y habían muerto en un enfrentamiento. Gracias al trabajo de las familias, se demostró que en realidad los estudiantes fueron ejecutados. El documental Hasta los dientes da cuenta puntual de cómo sucedieron los hechos, así como de largo y tortuoso camino que han vivido las familias en pos de su reclamo de justicia. Por otro lado, la masacre de Allende sucedió entre el 18 y el 20 de marzo de 2011. Durante esos días, un numeroso grupo de integrantes del cártel de los Zetas arrasó el pueblo como parte de una venganza de los hermanos Treviño por una delación. Fueron quemadas casas y ranchos, asesinadas y desaparecidas personas en un número no determinado aún. La cifra oficial refiere 28 víctimas, mientras que las familias hablan posiblemente de más de 300. Cuando sucedió la masacre, se ocultó la información. Nada se dijo. Fueron las familias de las víctimas quienes mantuvieron viva la denuncia. Tuvo que pasar tiempo para conocer los detalles del cruento hecho, gracias por ejemplo al trabajo del Colegio de México con una investigación titulada En el desamparo, así como por la investigación periodística realizada por Ginger Thompson de nombre Anatomía de una masacre. En este caso, además, existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2018. En ambos casos, la Secretaría de Gobernación, a través de su titular Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas, ofrecieron disculpas públicas a las familias víctimas de la violencia. En el caso de los estudiantes del TEC, el 19 de marzo del 2019, y en Allende, el 27 de junio, también de 2019. En los respectivos discursos, se ofreció que habría justicia y reparación integral para las víctimas afectadas. En realidad, luego de estas disculpas públicas, poco o muy poco ha pasado. En el caso de Jorge y Javier, aún no se sentencia a los militares responsables, pero lo más paradójico es que actualmente los militares no solo dejaron de realizar labores de policía, como era una consecuencia deseable después de este hecho, sino que actualmente son la Guardia Nacional y se han vuelto una institución encargada de numerosas tareas que deberían ser estrictamente de carácter civil. En el caso de Allende, ni siquiera todavía sabemos el número de víctimas y menos se cuenta con una investigación que determine la responsabilidad no solo de quienes ejecutaron la masacre, ni no de quienes la ordenaron. Los derechos de las víctimas son verdad, justicia, reparación y medidas para que no se repitan hechos similares. Lamentablemente, una simple disculpa pública puede servir para perpetuar la impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.